Compañeros, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos de la Corporación Deportiva Zona Páramo, que sigue cosechando triunfos, esta vez en Tierras de la Ceja, donde se consiguieron 17 medallas para sus deportistas. Una buena cosecha de medallas de oro, de plata y de bronce, consiguió la representación sonsoneña de la Corporación Deportiva Zona Páramo en el evento realizado por el Club Aslan en el municipio de La Ceja. Tenemos para contarles que del festival que se realizó en La Ceja del Club Aslan, obtuvimos muy buenos resultados, muy buenas competencias. Les podemos contar que obtuvimos 17 medallas en primeros lugares, segundo y terceros puestos. Hemos podido ver que el grupo está muy fortalecido, que entre ellos mismos hay una muy buena comunicación, que están empezando a compartir más y que todas estas salidas nos ayudan mucho a seguir apoyando a estos niños y que el grupo se siga compenetrando. De igual forma, es importante reseñar el crecimiento de la Corporación Deportiva Zona Páramo, que en el municipio de Nariño, en articulación con la administración de este municipio, en su segundo convenio del año y la cooperativa Creafan, realizan en pro del patinaje. Le podemos contar que este proceso va muy avanzado, que el patinaje nos está yendo muy bien, la acogida ha sido bastante buena, estamos trabajando aproximadamente en Nariño con 60 niños y niñas, de los cuales ya también podemos decir que hay niños que van a salir a participar en escolares.